Buenas, aquí tengo clase que lo ha cambiado un primo mío por un par de rifeñas, Rafael Trigo, de un tal Nono, de la parte de Cádiz, y lo voy a cruzar con estos palomos, a ver lo que da, es un experimento porque no sé nada de este palomo, si son buenos, no conozco al criador, me han hablado bien, y lo voy a cruzar aquí y ir más para adelante con lo que me parezca, a ver qué da, en realidad no es mío, es de mi primo, pero mi primo me lo ha prestado, voy a meter aquí dentro, que si no me parezca, o si me parezca, o si me parezca, voy a meter aquí, y el otro, no se ve muy bien. Ya más para lante lo meteré, una paloma que no se ve como los palomos antes. Para mí que en la niña pone, no, no, algo así. No lo he hecho bien porque está un poco fruquia. El que me lo ha cambiado mi primo por un par de rizpeños. A ver. Tengo algunos productores y algunos nodrisos. ¡Wow! No tengo trocitos para meterlos. El blanco mío es bueno. Todavía no le he conseguido sacar a un macho en condiciones que me he salido con hembra y no he podido probarlo en condiciones. Este es el moroncelo complace. Los padres de los palomitos estos que me están yendo muy bien. Con la laurina que hay allí. Esta es una paloma del pollo que es deportivo jerezana. Pero vale a este que me trajo Raúl a través de otro amigo, Raúl de Brosa. Me lo trajo aquí un hombre de aquí del monte que va allí, que vive en su pueblo. Una palomita del pollo. El buchón manchego. Y aquí hay una paloma que me está dando los mejores palomos que hay por aquí. Que me la regaló un primo mío. A ver si la veo. Esta es del pollo. Esta es una de las líneas del pollo. Yo creo que es aquella que está allí. Esa paloma es la que quiero meterle yo al palomo ese. Una paloma da muy buenos palomos. La paloma viene de la línea antigua de Córdoba. y un poquito de Montero Metino y de Valenciano. que pueda llegar a la línea antigua de Córdoba. que pueda llegar a la línea de Córdoba. En la línea de Córdoba. Hay muchos palomos. ¿Vamos a ver más? La paloma es para ver aprovechado la parte de atrás. La hueca. La hueca. A ver, lo subí un poco más para arriba, pero no quiero... Está un poco sucio, pero no lo tengo ahora mismo como hay que tenerlo. ¿Qué es lo que lo pierda? ¿Para mí? Amor. ¿Es esa humanidad? Bueno, este todo está bien nublado, un palomo de Córdoba, de mi amigo Jesús, un macho, hay uno, el famoso coraceno que me encajaron aquí, quince palomas, hay varios reproductores que han sido muy buenos, me gustaría usarlo con una palomita del pollo, una paloma, como los deportivos eresana, es la del pollo, esta, esta ahí arriba, o con la paloma aquella de Córdoba, ahí me lo pienso mientras ahí tengo suerte de otra manera, a ver lo que da. Gracias. 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 Aquí tengo los pichones de este año, que es un cruce de la paloma mía, buena esa vieja, con la argolla del palomito que está aquí abajo, y por ahí dentro hay una colzada en balea, está saliendo mucha gente, se llama normalmente la menina. Y esta es la paloma de arraú, y esta es la paloma de arraú, y esta es la paloma de arraú. Paloma de arraú, estos palomos normalmente vuelan nada más de salir, lo que pasa es que he levantado las persianas del paloma, puesto todo abierto, esto con los machos no lo hago, pero yo con la hembra no me importa, porque a mí la hembra no me gusta trabajar, la vuelo para saber cómo vuelan, y cómo son. Estas palomas son bastante voladoras, bastante, ahora no sé, todavía no han traído nada. Son muy nuevas y las he volado muy poco, las he volado una vez por semana. Y aquí tengo otra hembra. Una clase, esta es de Bartolo. Después este cajón tiene un palomo del pollo, el otro un moroncelo con clase, que lleva también el audino en luciano. El cuarto, ahí está de Bartolo. Ahí está un pústulo de lucha, ahí está un cruzado de pico corto, ahí tengo un ponellano cruzado, un largo de clases. hay un moroncelo con una clase también lleva murciano, hermano de este salió muy bueno aquí en la azotea tengo todo en la voladera que me vayan tomando me vayan tomando vistas y vayan me voy a ir a hacer una planta baja aquí tiene que entrar aquí tiene que entrar normalmente lo tengo yo cerrado pero últimamente cuando meto pichones nuevo los vuelos le abro un poco para que reconozcan donde están criados normalmente las duditas entran por aquí tiene que mirarse para abajo hacia los cabones tienen sus cuerdas reconozcan los huevos con las puertas ahí arriba tengo un cruzado con colellano moroncelo y la paloma mía vieja es uno blanco el hermano de madre del blanco mío ¿Hai?